Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos al Pastificio de Nicola, soy Andrés y hoy he elegido ofrecerles una receta típica de Sardeña una de las grandes islas italianas situada en el mar Mediterráneo Maloredus es una típica pasta de la cocina sarda aunque se ven como los tradicionales gnocchis los maloredus están hechos con una simple mezcla de semolina, agua y azafrán también se los conoce como gnocchetti sardi hoy los vamos a preparar con una de sus salsas más típicas a la campi danese una salsa de tomates enriquecida con la salsicha o chorizo para preparar la masa de los gnocchis agregamos el polvo de azafrán en 100 ml de agua tibia y mezclamos bien para disolver volcamos la sémola sobre la mesa y formamos una corona en el centro volcamos el agua tibia con el azafrán y mezclamos bien hasta formar una masa y vamos incorporando la sémola de a poco hasta poder formar una masa amasamos durante unos 5 minutos hasta que la masa quede suave y lisa una vez que la masa está lista la guardamos en una bolsita de plástico o envuelta en papel film y la dejamos reposar durante una hora mientras tanto preparamos la salsa para la salsa campi danese vamos a necesitar 300 gramos de salchichas tipo parrilleras o chorizos una cebolla, dos dientes de ajo 400 gramos de tomates maduros 100 ml de vino blanco semillas de hinojo o anís una cucharadita una o dos hojas de laurel aceite de oliva sal y pimienta para condimentar primero vamos a pelar los tomates y para ello vamos a hacerles un corte en forma de cruz en la parte de abajo y los vamos a sumergir en agua hirviendo durante unos 10 segundos los retiramos y los ponemos en un recipiente con agua bien helada y luego les quitamos la piel que se retira muy fácilmente una vez pelados los tomates los cortamos a la mitad quitamos las semillas y luego los picamos reservamos picamos finamente la cebolla y los dos dientes de ajo en una sartén con un chorro de aceite de oliva agregamos la cucharadita de semillas los ajos picados y las cebollas y vamos a saltear todo junto hasta que las cebollas estén traslúcidas pero no doradas agregamos las hojitas de laurel y una vez que las cebollas están transparentes agregamos las salchichas y continuamos cocinando por unos minutos hasta que esté todo bien dorado luego agregamos el vino blanco dejamos reducir unos minutos y luego agregamos los tomates condimentamos con sal y pimienta y dejamos cocinar por aproximadamente unos 20 minutos hasta que los tomates se desarmen y la salsa espese un poco y mientras la salsa se cocina vamos a formar los maloredos cortamos un trocito de masa y formamos un cordón de aproximadamente un centímetro de diámetro luego lo cortamos en trocitos luego les damos forma con un peine o una ñoquera presionando con el pulgar ligeramente para formar las hendiduras características que servirán para atrapar la salsa dejamos secar un poco sobre la mesa y le agregamos un poco de semolina si los hacen utilizando un pétine pueden hacerse también usando un cuchillo cocinamos los ñoquis en una olla con abundante agua hirviendo con sal hasta que empiecen a flotar en la superficie nuestra salsa campitanese está lista una vez que los ñoquis comienzan a flotar en la superficie los retiramos con una espumadera y los colocamos directamente en la sartén con la salsa mezclamos bien condimentamos con un poquito más de sal si es necesario y los maloredus a la campitanese están listos para servir con estas cantidades que les di rinde para unas 4 porciones de ñoqui terminamos el plato con un poquito de aceite de oliva pimienta negra y un queso tipo romano o regianito rallado el azafrán le da un toque sutil de sabor a la pasta que hace la diferencia la salsicha o los chorizos que se usan tradicionalmente llevan semillas de hinojo pero agregarlas a la salsa también nos deja acercarnos más al sabor original y disfrutar de esta típica receta espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de poner un me gusta suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho como siempre muchas gracias por haber dedicado un momento para mirar este vídeo y nos vemos muy pronto con una nueva receta chau hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.